¿Qué es el Ministerio de Transportes y Movilidad Agenda Urbana? Es muy importante, como os contarán después las compañeras, adelantarnos lo más posible a la solicitud, ir preparando, ir haciendo vuestros planes de estudios o de prácticas en Estados Unidos. Hacemos esta sesión hoy para que tengáis toda la información lo más avanzadamente posible. Hoy nos acompañan y ahora os saludan también Noem Agil de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea y María Otero de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria, que como sabéis las tres entidades, el Ministerio y las agencias, cada una compartiendo el mismo proceso, las nuevas bases reguladoras de la beca, convocan tres becas distintas para su distinto personal. Aunque las condiciones de las becas y todo lo que contemos hoy aplica exactamente igual a las tres. Así que luego Victoria Ruiz y Sara Abad de la Comisión Fulbright os explicarán en detalle. Y luego además tenemos también hoy con nosotros a Andrea Villa, que es una funcionaria de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, que es la beneficiaria actual de la beca de la convocatoria para este año de la beca Fulbright de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea. Así que ella os podrá contar todos los asuntos prácticos y podéis poner rostro y realidad a lo que en el futuro podéis hacer vosotros y vosotras con esta beca, que para tanto el Ministerio como para las agencias es una beca estratégica en la formación de nuestro personal. Es una oportunidad fundamental de continuar la formación, sobre todo en los temas específicos de nuestras organizaciones y que en la experiencia hasta ahora de todos los becarios y becarias en los últimos años ha sido extraordinaria. Y todos han podido aportar lo que han aprendido en Estados Unidos, su trabajo diario y es una ganancia tanto para la persona que resulta beneficiaria como para el Ministerio y las agencias que se fortalecen con esta formación. Así que también gracias a la comisión Fulbright por este programa que tiene un gran legado en España, de tanta historia y de tanto prestigio y estamos encantados de poder formar parte de él. Así que si queréis, Noema o María, si queréis darle la bienvenida también en nombre de las agencias y ya Víctor y Sara comienzan la presentación. Luego al final habrá un turno de preguntas en el que responderemos cualquier duda que tengáis, tanto en el aspecto académico como en el aspecto administrativo. Para eso estamos también aquí yo por parte del Ministerio y Noema y María por parte de las agencias para cualquier duda que podáis tener desde el punto de vista administrativo. Así que sin más, no sé, Noema o María. Bueno, por mi parte soy María Otero de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria y bueno, poco puedo añadir a lo que has dicho tú, Fernando. Para nosotros creemos que es una oportunidad importante el ofrecer la posibilidad de esa formación que da las becas Fulbright, tanto desde el punto de vista personal, del funcionario que acceda, como desde el punto de vista de la organización, el bagaje que puede aportar un funcionario que se reincorpore después de haber tenido esa experiencia, pensamos que es fundamental y por eso animamos a todo el mundo a que pueda interesarse, que pueda informarse y que pueda optar a esta posibilidad. Cualquier duda, cualquier circunstancia que tengan, por favor, se pueden contactar con nosotros sin ningún problema para tratar de que este proceso de presentación o de idear cómo es el mejor sistema para poder acceder, optar a la beca, sea lo más fácil posible. Muchas gracias a todos. Bienvenidos a todos. Yo soy Victoria Ruiz de la Comisión Fulbright. Llevo los programas para españoles que tiene Estados Unidos, todos ellos, junto con Sarabat, que también es de Núñez del programa español, y queremos daros la bienvenida a esta sesión informativa y daros las gracias, por supuesto, por el interés que demostráis en estas becas. Queremos dar también las gracias, por supuesto, tanto al MIGMA como a la Agencia de Seguridad Aérea, la Agencia de Seguridad Ferroviaria, por su interés en colaborar con nosotros. Este seminario, como ha dicho Fernando, lo estamos grabando. Una vez que termine, lo editaremos y lo colgaremos en la página web de fulbright.es, en la pantalla resumen de la convocatoria, que luego se va a explicar exactamente dónde está, con lo cual, si alguien quiere revisarlo, pues ahí lo va a tener disponible. Está en formato seminario web, con lo cual solo podemos hablar y se los puede ver los anfitriones, digamos. Los participantes no, pero tenéis a vuestra disposición el chat y el cajetín de preguntas y respuestas, donde podéis ir escribiendo las dudas que vayan surgiendo, y como decía Fernando, al final las contestaremos todas. Por supuesto, también quiero dar muchísimas gracias a Andrea, que está aquí para contaros su experiencia, que siempre es completamente diferente a la experiencia institucional que os podamos transmitir nosotros. Entonces, esta asistencia informativa es bastante anterior a la convocatoria, que las convocatorias no podrán abrir hasta enero, pero ya tenemos hecha una idea clara de cómo va a ser, más o menos, muy similar a la del año pasado, y es importante que os adelantemos una serie de conceptos que podéis ir vosotros preparando de cada presentar una buena solicitud. Simplemente como introducción de Fulbright, lleva 75 años dando beca, estamos celebrando nuestro 75 aniversario a nivel mundial, en España algo más de 60, y es muy importante saber qué es dinero público. La comisión Fulbright es nacional, depende del 50% del gobierno de Estados Unidos a través de la embajada, y el gobierno de España a través del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. Aparte, tenemos muchos convenios con otros ministerios y comunidades autónomas, como este que seguimos llamando de Fomento, que engloba al ministerio y a las agencias. El motivo por el que se inició Fulbright no era para dar becas. Las becas son un instrumento para un fin. Realmente, la visión del senador Fulbright era mejorar el entendimiento entre las naciones a través de los intercambios culturales, educativos y científicos de las personas que participan en ellos. Siempre pensó que si una persona tenía la experiencia y vivía en otro país, podía comprender mucho mejor por qué las cosas se hacen de distintas maneras y que ninguna tiene que ser mejor que otra, sino que son complementarias. Entonces, esa es nuestra intención también, al tener los convenios con los ministerios, es promover la formación del funcionariado, del funcionario público, que realmente en España, para nuestro gusto, tiene un nivel estupendo, pero siempre se puede beneficiar de esta experiencia de ver cómo se hacen las cosas en otro país como es Estados Unidos y venir con ideas nuevas, con enfoques nuevos, para, por supuesto, siempre aplicarlos de vuelta en España. Este programa, lo que es la financiación directa, viene del ministerio y de las agencias. Ahora lo vamos a ver con más detalle, pero obviamente lo que se busca es que esta posibilidad, esta oportunidad única que se os brinda, que redunde luego en beneficio de la administración española. O sea, que volváis y que os reincorporéis. Como venís en la diapositiva, es un programa que tiene ya muchísima solera, llevamos 27 años de programa, y este, realmente hemos tenido todo tipo de candidatos, de decantos, han estado en todo tipo de instituciones, muchos de ellos, las típicas que conoce todo el mundo, como son Harvard, Berkeley, Columbia, ¿vale? Pero luego ha habido muchos otros que han estado en instituciones que quizá de menor prestigio general, global, menos conocidas en España, pero que tienen mucho prestigio en áreas concretas, como puede ser la administración pública o cualquiera de las áreas de objetivo de las agencias y del ministerio que tiene una formación. Bueno, ahora os va a decir, por ejemplo, Andrea, está en Embry-Riddle Aeronautical University, no es conocida para el público en general, pero dentro del nicho que haya le interesa, es una universidad puntera. Entonces, eso es lo que he transmitido también, que es importante que cuando estéis buscando programas, que vayáis con una mentalidad abierta, que no os centréis en los 10 súper conocidos, sino que busquéis realmente un programa, un proyecto que se adapte a vuestras necesidades, a las necesidades de vuestro puesto de trabajo a la vuelta. En cuanto a las fechas, como os decía, las convocatorias, porque son tres convocatorias diferentes, una para el ministerio, una para la agencia afroviaria y otra para la agencia aérea, van a abrir a partir de enero de 2022, lo antes posible en enero de 2022, y permanecerán abiertas un mes. Esto es importante porque si no se cumplimenta la solicitud dentro de ese mes, ya se pierde la oportunidad de optar a la beca. Entonces, para hacer una buena solicitud, es importante que empecéis ya a plantearos algunos aspectos. La beca es para irse en otoño, verano, otoño de 2022, o sea, durante el curso 22-23, y tiene que tener una duración mínima de seis meses y máxima de 12. Entonces, sobre todo, si lo que queréis es hacer algún curso con objetivo de titulación o que necesite admisión en una universidad, es importante que empecéis ya a moveros, porque las universidades de Estados Unidos abren el pedido de admisión en octubre y lo suelen cerrar sobre enero. Entonces, es posible que si no habéis hecho ya los primeros pasos, luego nosotros desde Fulbright no podamos ya ayudaros a conseguir admisión entre las universidades, porque una vez que cierran, cierran. No hay forma de que ellos hagan excepciones en este sentido. Entonces, la diferencia entre la carta de invitación y la admisión. Si vais a hacer un programa arreglado, se necesita una carta de admisión. Si vais a hacer unas prácticas, una estancia de investigación en una agencia gubernamental, por ejemplo, entonces eso es una carta de invitación, que es como mucho menos estricta. No os dé corte, no os pese la idea de decir, bueno, ¿cómo voy a escribir yo de pronto a una agencia gubernamental? Bueno, en Estados Unidos están súper acostumbrados a esto. Están muy acostumbrados a recibir investigadores, funcionarios, civil servants de toda parte del mundo, colaborar con ellos, con lo cual no les va a extrañar. Y si les escribís una carta correcta, explicando realmente vuestros motivos, vuestro proyecto, y ven que los objetivos se alinean con los suyos, que es fundamental, también os tiene que interesar a vosotros, es muy fácil que os contesten y que de efecto os den la oportunidad de ir con ellos. Luego veremos también que una rama de Fulbright es EducationUSA, que se dedica a dar información general sobre estudios en Estados Unidos y que os puede ayudar a centrar estas cartas de invitación, de admisión, cómo plantear vuestro contacto con las instituciones de Estados Unidos. En cuanto al objetivo y duración, estas becas, bueno, la duración ya os lo he dicho, pero depende de la modalidad de beca que vosotros elijáis, tiene una duración u otra. Entonces hay tres modalidades. La modalidad primera, o la A, es formación académica a tiempo parcial, o sea, coger una o dos asignaturas, y al mismo tiempo estar haciendo prácticas profesionales o participar en equipos de trabajo, equipos de investigación. Esto es al mismo tiempo. O sea, no se recomienda coger más de dos asignaturas porque sería demasiada carga de trabajo. Esta modalidad puede tener un mínimo de seis y un máximo de nueve meses. Y no se debe confundir con la B, que es formación académica durante nueve meses, que aquí ya no es necesario tener un objetivo de titulación, pero sí se pueden coger cuatro o cinco asignaturas, ahora os contará Andrea y su experiencia, porque su modalidad es esta. Y una vez termina esta etapa académica, esta etapa formativa, desde el punto de vista académico, os trasladáis a hacer trabajos, investigación, prácticas, en una agencia o centro de Estados Unidos, para un periodo total de doce meses. Y por último, también se puede optar por hacer una formación académica a tiempo completo con objetivo de titulación. Esto sería normalmente un máster de doce meses, o también hay otros títulos un poco menores, que son diplomas o certificados, pero que también podrían contemplarse dentro de esta modalidad. Son ya estudios a tiempo completo. Esas son las tres opciones que hay. En cuanto a los requisitos, es imprescindible tener la nacionalidad española, porque como os decía, Fulbright es un programa binacional entre España y Estados Unidos, entonces es necesario tener la nacionalidad española, y por supuesto, siendo la beca de fomento, ser funcionario de alto nivel, el subgrupo A1 o personal laboral y el subgrupo profesional 1 dentro del misma o de una de las agencias que convocan. ¿De acuerdo? Y tener mínimo de dos años en la Administración General del Estado en el momento en que cierre la convocatoria. O sea, si la convocatoria cierra, pongamos el 28, el 15 de febrero, ¿vale? Pues tiene que ser dos años a partir de esa fecha, o sea, el 15 de febrero de 2020, la antigüedad que sería la requerida. Y, por supuesto, también, como vas a necesitar hacer unos estudios, una formación, necesitas tener un nivel adecuado para poder comunicarnos correctamente, se pide también un cierto nivel de idioma inglés, que, bueno, la convocatoria todavía no ha salido, pero prácticamente seguro va a ser un 92 en el TOEFL o un 6,5 en el IELTS. Son los dos únicos exámenes de inglés que se reconocen, si ya los tenéis, ¿vale? O sea, si tenéis otro tipo de examen, no sirve para la convocatoria, pero sí que es verdad que entre el cierre de la convocatoria y la entrevista, que es la segunda fase de procesión y selección, a aquellas personas que cumplan normas, desde la comisión impartiremos lo que es el Michigan Test of English Language Proficiency, que se hace también por ordenador, y ya decidimos, bueno, que hay que ser un nivel similar al del TOEFL o el IELTS, y eso sería completamente gratuito. Si alguien presente está pensando hacer un máster, a lo mejor se plantea el examen GRE o GRE, que es el examen de admisión que suele pedir en los másteres de Estados Unidos, esto no es necesario plantear, vamos, pedirlo de antemano, ¿vale? Lo único, si vais a pedir la admisión y os lo piden, pues sí tendríais que hacerlo, pero si no os lo piden ellos de antemano, podéis hacerlo después, una vez tengáis conseguida la beca. En cuanto a la dotación de la beca, bueno, las cantidades exactas aparecerán en la convocatoria, solo deciros que realmente es una convocatoria que está muy bien dotada, todo el mundo caído no ha tenido ningún problema, porque además vais en servicio activo con licencia por estudios, con lo cual mantenéis también, si no me equivoco, luego me lo dirá Fernando, pero creo que es así, mantenéis vuestro sueldo base, además de lo que es la dotación de la beca. Con lo cual tenéis un estipendio mensual, una ayuda de matrícula y, alternativamente, si no vas a hacer estudios que requieran una matrícula, hay una ayuda para proyecto, ¿vale? Y luego además hay una serie de servicios añadidos que promueve Fulbright, como son toda la gestión de visados, etcétera, que ahora vamos a ver. La ayuda para matrícula suelen ser 25.000 dólares, que a veces no es suficiente, pero también es verdad que a veces las universidades de Estados Unidos complementan esta ayuda cuando se es un becadio Fulbright, porque a ellos también les interesa recibir becadios Fulbright, porque a ellos también es un prestigio añadido, ¿vale? Suelen publicar todos los años las listas de los becadios Fulbright que tienen. Y para el proyecto de investigación son 3.500 dólares la dotación, estas son las de año pasado, pero en principio van a ser, si no iguales, muy similares. En cuanto a los servicios añadidos Fulbright, ¿por qué Fulbright? Porque decimos que somos más que una beca. Pues precisamente porque no buscamos simplemente el desarrollo académico, sino también el desarrollo cultural, social, el que se conozca al otro país, ¿no? Y sobre todo el prestigio. O sea, en España Fulbright es conocido, pero en Estados Unidos es el buque insignia de los programas de intercambio. Desde que se creó hace 75 años ha tenido un número altísimo de premios Nobel, de premios Pulitzer, de jefes de Estado de Gobierno que han salido de Fulbright, y se ha convertido realmente en un programa que lo dicen todos los becadios cuando vuelven, una vez que dices que eres Fulbrighter, se te abren muchísimas puertas. Es mucho más fácil conseguir contactos, conseguir que te inviten a conferencias, seminarios, porque es como el valor al soldado. La capacidad al Fulbrighter se le supone de alguna manera, ¿no? Además, desde el primer momento tenemos la asesoría académica o EducationUSA, que os puede ayudar desde ya mismo a centrar vuestro proyecto, a centrar vuestras instrucciones de destino, a explicaros cómo hacer esas cartas de presentación, etcétera, etcétera. Luego, desde el momento que sois seleccionados, tenéis a una persona de contacto en la comisión, que en principio será Sara, que os va a ir acompañando y os va diciendo en cada momento del proceso lo que hay que hacer, cómo hay que hacerlo, por qué hay que hacerlo, cuándo, etcétera, ¿vale? Para que no estéis con el agobio de si me está pasando algo. No, eso lo controlamos nosotros y os lo vamos diciendo en cada momento. También antes de salir de España, sería más o menos en junio, julio, el año que viene, se hacen unas jornadas de orientación presalida, que esperemos este año poder hacerlas presencialmente ya, en la que reunimos a todos los becarios Fulbright de España que van a empezar sus proyectos en Estados Unidos el curso 2022-2023, con lo cual es una primera toma de contacto para hacer una red ya de apoyo, tanto en el área, a lo mejor, en el área que os interesa, o en la ciudad donde vayáis a estar vosotros. Aparte que también nos damos un montón de información administrativa, burocrática, cultural, etcétera. Ese mismo día, si es posible hacerlo presencial, os ayudamos con la obtención del visado, os vamos a dar todo tipo de apoyo para gestionar la habitación del visado, comprenderéis que dependiendo de nosotros, dependiendo de Fulbright de la embajada de Estados Unidos, es mucho más sencillo conseguir un visado que si vas un poco por libre, eso no tendría que preocuparos en absoluto. Luego, además, una vez que se llega a Estados Unidos, nuestra agencia colaboradora allí organiza los programas preacadémicos o Gateway Orientations, que reúnen a becarios Fulbright ya de todo el mundo, no solo España, 250, 300 personas, en una ciudad diferente a aquella en la que vais a estudiar o investigar durante tres o cuatro días. También nos dan un montón de información sobre el sistema educativo, académico, investigador en Estados Unidos, mezclado con temas culturales, con temas de ocio, y esa oportunidad de conocer a más personas también en nuestro campo de estudio o en vuestra zona, o el otro apunta a Estados Unidos para poder ir a hacer viajes y tener un alojado de todo. Y también a lo largo del año se organiza el Enrichment Seminars, que suelen ser de temas a lo mejor de actualidad, puede ser, o temas muy concretos, que elegís también aquel en que os interesa participar, también en otra ciudad diferente a la que estáis, y que bueno, que también es una oportunidad de networking muy importante. Por supuesto, tenéis una red de apoyo en Estados Unidos, porque aunque Sara y yo vamos a estar siempre disponibles durante toda la beca, es verdad que hay una diferencia horaria y una serie de cosas que es más sencillo llevar desde Estados Unidos. Entonces, vas a tener una persona de apoyo en Estados Unidos, en nuestra agencia cooperadora, también nos va a ir guiando allí con todos los diferentes támites que tengáis que hacer o con cualquier problema que os pueda surgir. Y después de la beca, pues por supuesto, vas a tener una red de apoyo de lo que son las organizaciones, las asociaciones de antiguos alumnos, tanto a nivel español como a nivel mundial, que bueno, pues puede ser también una posibilidad de hacer contactos y de avanzar en vuestras disciplinas muy interesantes. Y hasta aquí yo dejo la palabra a Sara. Hola a todo el mundo. Bueno, yo voy a llevaros al principio de todo. Todo empieza en nuestra página web y ahí es donde podéis encontrar toda la información necesaria para preparar vuestra mejor solicitud y además consultar una serie de recursos que, como indicaba Victoria, tenéis a vuestra disposición para que podáis hacerlo también. Bien, como sabéis, bueno, la convocatoria no está abierta. Por tanto, aunque lleguéis a la página de fulbright.es, en la actualidad, no vais a encontrar en la parte superior donde veis programas y convocatorias de becas para españoles. En este caso no encontraréis aún esta convocatoria porque no está abierta. Cuando la abrimos aparece en naranja y en una posición destacada se ordenan de forma, primero, las que son más recientes, ¿de acuerdo? O sea que, bueno, cuando sepáis que esta convocatoria abre tendréis que venir aquí y desde ahí podréis ir al detalle de esa convocatoria. Pero bueno, como decíamos, tenemos otros recursos que queremos que conozcáis porque, en efecto, como indicaba Victoria, bien por un tema de logística, porque esta beca requiere que tengáis una admisión o una invitación para estructurar vuestro plan, digamos, en Estados Unidos, bien porque a nivel entrevistas, la parte selectiva, digamos, de los candidatos, es muy importante que os impliquéis desde antes de que se abra esta convocatoria porque ahí es donde vosotros tenéis que elaborar un buen argumento, estar preparados para poder desarrollarlo por estos temas de invitación, haber seleccionado el centro idóneo para vosotros, y esto no se hace en un día. De hecho, ese es el factor diferencial por lo que unos candidatos se quedan en preseleccionados, digamos, y otros, en efecto, llegan a ser becarios o candidatos ideales, ¿no? Entonces, metedos esto en mente, tenéis que dedicarle un buen tiempo a la argumentación de por qué es un momento ideal para vosotros hacer esta parada, este enriquecimiento profesional, cómo va a, de alguna manera, este programa a ayudaros a desarrollaros y cómo va a repercutir en vuestro trabajo, en la estructura a la que pertenecéis, y por qué vais a elegir un centro versus otro, un profesor bajo el cual desarrollaros, o, bueno, por qué estructuráis esta beca de la manera que lo hacéis. Bueno, en la página web, cuando lleguéis a fullbright.es, pues veréis que en la parte superior tenéis enlaces a todas nuestras redes sociales donde, aparte de, bueno, que nos sigáis, que está estupendo, podéis, de hecho, ver testimonios de otros becarios que algunos son de programas similares a los que vosotros podríais elegir, otros os pueden dar buenas pautas. Normalmente, pues también hablando de cuál ha sido su experiencia en fullbright o en qué se han convertido, porque una vez se es fullbrighter, pues no se deja de ser fullbrighter y nos gusta mucho también hacer seguimiento de precisamente qué supone ese punto de inflexión en vuestras carreras, ¿no? En qué os convertís. Os recomiendo que le echéis un vistazo, también hay una sección de nuestro blog donde hay unos despices un poco más largos, donde algunos fullbrighters comparten experiencias tanto desde el proceso previo a la llegada, al posterior, que me parece interesante que asimiléis, por un lado, por ilusionaros, por aprender de ello y por adquirir también un lenguaje que yo creo que también es formarse dentro de lo que es pedir esta década, ¿de acuerdo? En la parte inferior, debajo de las convocatorias y los programas que están abiertos, veis que tenemos una sección que se llama Conócenos más. Bueno, pues aquí la primera, que hay como una señalética de direcciones, tendréis un enlace a nuestra consultoría, a nuestra asesoría académica. Es independiente de fullbright, pero compartimos el mismo espacio y es un servicio público y neutral al que os podéis dirigir, os recomiendo que lo hagáis, a la hora de tanto buscar programas que son adecuados para vosotros. Buscar o comparar unos programas, unos centros con otros, y también os pueden ayudar mucho a preparar en el caso de que, por ejemplo, necesitéis hacer una admisión o queráis poneros en contacto con un equipo de investigación para trabajar con ellos, os pueden brindar un gran apoyo a la hora de hacer esas propuestas, a la hora de hacer los escritos que se requieren, a la hora de tomar los exámenes que tengáis que tomar para pasar por un proceso mínimo de acceso a un programa de posgrado en Estados Unidos. Son especialistas en esto y, de nuevo, es un servicio que tenéis a vuestra disposición. Nos van a intentar empujar hacia uno o hacia otro porque su trabajo es educativo e informativo y, además, no supone absolutamente ningún coste para vosotros. Os pueden ayudar eso. Es muy importante, si vais a entrar en un programa académico, que realmente miráis muy bien cómo elaboráis vuestros ensayos, vuestras presentaciones, la idoneidad de vuestra candidatura a un cierto programa. Y, de nuevo, para aquellos que hemos estudiado en España, a veces no siempre vamos tan preparados para vendernos de esta manera, por lo que, de nuevo, os invitaría a que os forméis en cómo hacer una solicitud para Estados Unidos. También tenéis, en la parte inferior de nuestra web, enlaces a sesiones informativas, varias, como estamos haciendo hoy, es previa a la apertura de la convocatoria. Os recomiendo que echéis un vistazo a la convocatoria, que, aunque no es tan activo, porque ya cerró, echéis un vistazo a la convocatoria del año pasado, porque va a ser muy similar. Y, cuando abra esta nueva convocatoria para el 22-23, pues colgaremos también este vídeo para que podáis consultarlo a medida que vayáis completando la solicitud y os refresquéis un poco la memoria a la sesión que estamos teniendo hoy. Bueno, ahí, como os decía, hay una serie de enlaces más donde podéis consultar recursos compartidos por otros Fulbrighters que pueden ser interesantes para vosotros. Bueno, imaginaros que ya ha abierto la convocatoria y entonces, en programas y convocatorias de becas, ahí en naranja, aparecería abierta este programa, la admisión a este programa, y entonces llegaríais a un resumen o una página dedicada en exclusivo a la convocatoria en sí, que en este caso estaría actualizada, obviamente, como ya hemos dicho, el año que viene, y tendríais un despiece de los objetivos, los requisitos, los plazos de entrega, el vídeo, una serie de bases, varios documentos que tendríais que consultar antes de poneros a completar una solicitud y abajo el botón en sí donde tenéis que iniciar esta solicitud. ¿De acuerdo? Se establecerá muy claramente cuál es el plazo de apertura y de cierre de la solicitud. Como esto es una solicitud, ya estamos todos muy acostumbrados, de forma telemática, por favor, no esperéis nunca hasta el último momento para completar este formulario. porque pueden pasar cualquier tipo de desgracias y no podemos hacer nada al respecto puesto que la convocatoria en el último día, en el último minuto, se cerrará y no habrá manera de abrirlo por mucho que se haya caído internet, el perro se haya comido el cable, no importa, la convocatoria cierra de forma oficial. ¿De acuerdo? Bueno, pues accederíamos aquí al formulario en sí de la solicitud electrónica. La buena noticia es que podéis abrirla y podéis trabajar en sesiones. No se espera que esto lo completéis en una sentada. Yo no os lo recomiendo. Recomiendo que la trabajéis en proceso y la editéis y la releáis cuantas veces sea necesaria. ¿De acuerdo? Mientras que esté enviada esa solicitud antes del final de la convocatoria. Bueno, pues aquí tendréis que presentar como podéis esperar una serie de datos personales, de contacto, vuestros datos académicos, la titulación con la que contáis, el propio formulario os lo va a ir pidiendo. O sea, no os preocupéis por esto porque es muy intuitivo. También tendréis que aportar datos profesionales. Y luego, sobre todo, lo que os quiero comentar son los puntos más específicos de desarrollo, meditación y planteamiento que tenéis que hacer. Que es, por ejemplo, un aspecto que es el proyecto de la beca. Es imprescindible hacer un buen desarrollo. Tenéis que establecer cuál es el objetivo de vuestra solicitud a este programa. y podéis hacer un resumen. Primero se les pedirá un pequeño resumen, que son como unas 100 palabras. De nuevo, esto os lo va marcando el formulario. Y luego tendréis que hacer una descripción un poco más completa que pueden ser hasta 1500 palabras. De acuerdo, esto, como os decía antes, tiene como objetivo describir el por qué vosotros sois un candidato idóneo, por qué ahora es un momento óptimo para vosotros, qué os ofrece ese sitio que habéis elegido ya, porque os recuerdo ya habéis elegido una institución porque es idónea para vosotros y qué vais a traer como retorno. ¿Cuál es, en general, cuál es la motivación para vosotros ir a Estados Unidos en estos momentos? Tendréis que también, os recomiendo, justificar la elección de nuevo de esa institución o instituciones de destino. aparte de esto, tendréis que adjuntar la documentación. Mientras vosotros completéis la solicitud dentro del plazo establecido, podréis contar con 10 días adicionales para aportar la documentación adjunta, digamos, suplementaria al formulario, que pueden ser principalmente las cartas de referencia. Las cartas de referencia no las pedís vosotros directamente, sino que, para asegurar una confidencialidad y neutralidad, tendréis que introducirlas dentro del formulario, poniendo los nombres y el email de aquellas personas a las que vosotros habéis considerado queréis pedir esta recomendación. Una de estas personas es muy importante que sea vuestro supervisor actual, puesto que comprendemos, es alguien que os conoce bien a nivel personal y sobre todo a nivel profesional y que también conoce vuestros planes, está de acuerdo y apoya esto, supone que apoya vuestra candidatura y que en efecto seguramente sea un beneficio a su propio equipo de trabajo. Entonces, bueno, aseguraros que una de esas personas es de vuestra supervisora. Las personas a las que elijáis, os recomiendo de antemano, antes de que les llegue un email con un formulario, pues les pongáis de sobreaviso. Hola, quiero pedir esta beca y me gustaría, es muy importante para mí, que tú que me conoces, elegid por favor a personas que os conocen bien y que puedan hacer un perfil vuestro, se les da una recomendación donde se palpe que os conocen bien a nivel directo y avisarles de antemano que van a recibir un formulario para, digamos, apoyar vuestra candidatura. Entonces, cuando vosotros le deis al envío de vuestra solicitud antes de este plazo que hemos dicho adicional, esas personas que vosotros habéis escogido recibirán un formulario indicándoles una serie de categorías para que os valoren y dándoles un, digamos, pie a contestar sobre distintos aspectos sobre vosotros para que, bueno, pues tampoco tengan que escribir una carta de recomendación de cero, la pueden apuntar también si quieren, pero sobre todo pueden responder simplemente a la parte que nosotros les enviamos, ¿de acuerdo? Se puede completar en inglés o en español como vosotros bien, pero pensad bien en la elección de estas personas, ¿vale? Y de nuevo, repetiros una vez más que no esperéis hasta el último momento para completar el formulario. Como decía Victoria, luego una vez tengamos las solicitudes manos y tenéis ya elaborados y habéis recibido las notas de estos niveles de prueba de inglés, la podéis aportar también a este formulario para aquellos que no pero que cumplen el resto de las normas pues nos pondremos en contacto con vosotros para hacer este examen de nivel de inglés Michigan Test puesto que la nota de inglés es eliminatoria y bueno, pues las haríamos antes de una fecha indicada para la segunda parte de esta selección que es una entrevista personal, ¿de acuerdo? O sea, todos aquellos que llegan a entrevista han tenido que cumplir normas y haber pasado también la nota mínima de inglés. Otros recursos que queremos compartir con vosotros para que podáis armar una buena solicitud y hacer una buena selección de programas. Aquí queremos comentaros los primeros dos, Peterson y LNCS son buscadores de programas universitarios y en colleges generales, pero vosotros podéis discriminar qué tipo de programa queréis buscar, por ejemplo, el Peterson sobre todo, sale un vistazo a todos, me parece que está bien para que os vayáis empapando también en el ambiente. Peterson es muy bueno sobre todo ofreciendo orientación sobre las pruebas de acceso que tendríais que realizar, hace guías de estudios, en función de la carrera, hace como estudios de las trayectorias y desde ese punto de vista os va dando recomendaciones. El NSC a mí me parece un recurso muy útil, no es nada bonito ni marqueteñano, pero viene de datos básicamente de agencia federal y está basado en censos y en analíticas y en estadísticas y me parece muy útil pues eso, indicando el sector de especialidad, os hace un buen estudio de un montón de universidades estatales, privadas, etcétera y os indica qué tipo de universidades, qué tipo de residencias tiene, cuánto cuesta, estos son factores que van a ser importantes, como os decía Victoria, la dotación tendrá un tope, en años anteriores ha llegado hasta 25.000, esta ayuda de matrícula, bueno, todo aquello que supere esa cantidad se tendrá que cubrir con fondos personales, no digo que sacrifiquéis vuestros sueños por ir al sitio que más os gusta, pero sí que tengáis en cuenta que la educación de postgrado en Estados Unidos puede ser bien cara y puede que a lo mejor si queráis pues discriminar en cierto modo vuestra búsqueda por el coste total de un programa o porque incluso el ayuda de mantenimiento de manutención mensual que recibís es base, va en función de los meses a los que van pero no cambia por el destino al que vais y los costes de vida en Estados Unidos sí varían mucho de ciudad en ciudad o de estado en estado entonces bueno, son otras cosas quizás que podéis tener en cuenta luego ABET y CSC son buscadores digamos más especializados asumimos que algunos de vosotros sois ingenieros o trabajáis dentro de la especialidad de ingeniería pensad que muchos de estos buscadores cuando hablan de ingeniería incorporan incorporan un rango muy abierto desde una ingeniería también en ciencias bio en agro en informática echadle un vistazo porque por ejemplo el campo medioambiental también se contempla dentro de este paradigma entonces yo le echaría también un buen vistazo a estos a estos dos buscadores porque se dedican son sociedades de miembros muchos de ellos de profesionales trabajando dentro de ingenierías que dan un montón de información sobre acreditaciones en programas de educación superior en este amplio aspecto de ingeniería ¿de acuerdo? son fuentes más especializadas de la misma manera también dirigiros a programas que están más especializados en temas de masters por ejemplo de políticas públicas o administraciones públicas que puede ser la vertiente que queráis explorar algunos de vosotros de nuevo también aquí hay muchos recursos digamos del gremio donde se comparten pues muchos puntos de información muchas comunidades muchos programas que se recomiendan desde desde el punto tanto educativo como profesional en Estados Unidos y que pueden ser de mucha utilidad para vosotros pensad que estos son más enfocados digamos a la gestión pública a la gestión de administración los dos de arriba bueno los dos de abajo pueden también contemplar aspectos para aquellos que os queráis centrar en temas de asuntos asuntos internacionales digamos que queráis ampliarlo por ese lado entonces bueno echadle un vistazo porque son todos recursos abiertos son recursos gratuitos y de profesionales como vosotros que de nuevo pueden aportaros como decía Victoria muchas veces en España no se conocen más que instituciones super top super top a nivel prestigio a nivel repercusión mediática quiero decir para aquellos que ya sois profesionales y además ya tenéis unos cuantos años de carrera porque esto se entiende más como una formación a mitad de carrera os recomendaría que trabajarais por especialidad y no tanto porque Harvard sea más conocido menos ¿de acuerdo? no tiene por qué ser el centro más adecuado para algo específico que queráis hacer vosotros por último dirigiros a las webs de las exámenes digamos que son los más admitidos digamos como es el TOEFL o como es el IELTS si vais a entrar en un proceso de admisión a una universidad bueno dejaros guiar por la propia solicitud que tengáis con esa universidad pero yo obviamente os recomendaría que hicierais un TOEFL que son los que son estadounidenses y estarán más cerca que el IELTS que lo imparte el British Council no obstante para la convocatoria podríais hacer cualquiera de estos dos también en estas webs tenéis pruebas y prácticas para que aprendáis un poco a hacer el examen que como en casi todo sois funcionarios habéis pasado una selección exhaustiva de personal muchas veces hay que aprender también a hacer ese examen y no es solo el conocimiento en punto de inglés ¿de acuerdo? Por último estos son nuestros recursos si tenéis preguntas como os decíamos sobre a la hora de elegir instituciones o admisiones a estos centros universitarios o de investigación en Estados Unidos poneros en contacto con Education USA a través del formulario de la página de acceso son súper eficientes contestan muy rápido ese formulario bueno molestaros en dar esos datos básicos de lo que queréis porque se pondrá en contacto con vosotros algún compañero nuestro que son súper profesionales y os lo recomiendo y si tenéis preguntas concretas sobre la convocatoria pues entonces tendréis que dirigir en concreto al registro dentro de Fulbright que es registro arroba Fulbright.es y de nuevo recordaros que nuestra web está en Fulbright.es donde tenéis todos estos recursos y muchos más para vuestra consulta y para hacer vuestra solicitud por último si no nos seguís seguidnos tenéis muchísimas aportaciones de compañeros Fulbrighters que os pueden también ampliar los horizontes y sobre todo poneros los colmillos muy largos como va a hacer ahora Andrea para animaros a solicitar esta beca porque parece muy complicada es en efecto muy prestigiosa pero el primer paso es pedirla entonces yo creo que sin más Andrea cuéntanos un poco cómo ha sido tu experiencia desde el principio hasta el momento en el que te encuentras vale perfecto gracias Sara voy a ver si puedo compartir para no perderme a ver esta persona os voy a pedir la pantalla voy a ver si me deja compartir Sara tienes que exacto vale no sé si podéis ver mi pantalla se ve se ve Andrea vale perfecto que he dejado yo de verdad bueno en primer lugar muchas gracias por invitarme a estar aquí hoy yo soy funcionaria de AESA estoy en Desano para los que seáis de la agencia y bueno sobre todo lo que yo creo que es más útil que os cuentes un poco bueno quién soy qué estoy haciendo aquí animaros a pedir esto yo de verdad no puedo estar más contenta de lo que estoy ahora os voy a contar un poco qué es lo que estoy haciendo y animaros a pedirlo porque me parece que es una oportunidad estupenda y desde el punto de vista de nuestra situación como funcionarios pues más si cabe todavía y luego contaros un poco cuando yo empecé yo estaba perdidísima eran un montón de cosas se puede hacer lo que yo os voy a contar es un poco lo que a mí me hubiera gustado saber cuando empecé a montar toda la convocatoria yo di muchas vueltas tuve que cambiar el proyecto en el último momento pero bueno así contaros una serie de cosas que si hubiera sabido me hubieran ahorrado pues mucho tiempo y mucho estrés entonces la modalidad que yo elegí es la modalidad B me parece que son nueve meses sin ánimo de titulación y tres meses de prácticas yo estoy haciendo asignaturas sueltas del máster de factores humanos en la universidad de Embry-Riddle para los que no sepáis dónde está esto yo cuando me admitieron prácticamente tampoco lo sabía estoy en esta esquinita de Florida y luego cuando termine el spring semester en mayo me voy a mudar a Oklahoma al medio oeste americano y voy a hacer una estancia en el centro de medicina aeroespacial de la FA que es la parte de la FA que lleva toda la parte de investigación en factores humanos en aviación que es lo que a mí me interesa entonces bueno llevo aquí yo vine a finales de agosto que es cuando empieza el curso académico en Estados Unidos así que bueno no llevo aquí ni tres meses y como os contaba la gráfica esta que veis aquí es un poco lo que os decían vais a tener un montón de apoyo antes de venir os van a contar muchísimas cosas de cómo funciona el país de cómo funciona la beca de cómo bueno de todo y una de las cosas que a mí me llamó la atención del testimonio de antiguos becarios que habían contado un poco pues cuál era su experiencia era que era un poco normal cuando llegas que en algún momento pues estás perdido o estás abrumado o tal pasas como esta etapa de luna de miel cuando llegas que todo es maravilloso todo es como en las películas bueno puede que yo todavía esté en esta etapa pero de verdad no puedo estar más contenta de lo que estoy con mi universidad es otra forma completamente distinta de enseñar a la experiencia que yo tuve que quizá muchos han habido en la Universidad Politécnica de Madrid sobre todo que seáis de la agencia los ingenieros aeronáuticos yo vine a Florida un poco de rebote porque luego os lo contaré un poco más pero tenía inicialmente otro proyecto tenía la idea de ir a Estados Unidos pues me voy a Nueva York o a California bueno hay vida más allá de Nueva York y California y de verdad que Florida para mí es el mejor estado de todos los Estados Unidos vivimos a 25 grados todo el año la gente aquí pues se cuida mucho todo el mundo tiene un bote se puede ir a la playa todos los días bueno la calidad de vida es espectacular creo que es el tercer mejor estado en calidad de vida para vivir tal y bueno sobre todo la pregunta que igual os hacéis a algunos es si oye si a mí esto de pedir la beca me interesa porque igual a lo que habéis visto es como esto es un montón de trabajo ahora dónde voy yo que no tengo ni idea y tal pues yo de verdad os digo que sí que es una oportunidad que tenemos estupenda lo del prestigio yo conocí el programa Fulbright pero hasta que no he venido aquí pese a que pues lo dijeron en la sesión a la que yo asistí como vosotros pues hace prácticamente un año y aunque los becarios me lo habían dicho de verdad que tú cuando dices que eres Fulbright en Estados Unidos es bueno a mí el director de la universidad me mandó un mail la primera semana para conocerme para darme las gracias por haber elegido en B. Ruidel si vosotros mandáis un mail a la NASA al centro MITRE a donde queráis hacer prácticas y dices que vas con el programa Fulbright bueno te reciben te responden de verdad que en Estados Unidos sobre todo dentro de la comunidad investigadora no te pones en contacto con profesores yo estoy ahora tratando de de colaborar con un proyecto de investigación en la universidad y dentro del mundo académico y de la investigación en Estados Unidos de verdad que tener una beca Fulbright es lo mejor que puedes tener entonces realmente yo no me lo creía hasta que hasta que lo he visto aquí pero pero es un programa con muchísimo prestigio y que te puede abrir pues un montón de puertas yo creo que en todos los sitios luego la segunda cosa que tiene esa beca para mí es que tienes un montón de apoyo y un montón de recursos desde el apoyo que os pueden dar para redactar el proyecto toda una serie de formación como os contaban estas las gateway orientation un montón de charlas te van a facilitar muchísimo la vida para hacer todo el papeleo viajes etcétera tenéis muchísimo apoyo entonces al final venir a Estados Unidos es complejo pero os lo van a hacer muy fácil o sea siempre vais a tener alguien que os va a guiar os va a decir oye esto lo necesito para este día esto vete haciéndolo tranquilamente entonces vamos yo no me imagino que tiene que ser montar todo esto los amigos que tengo aquí que están con un visado digamos normal de estudiante de C1 pues es que no tiene nada que ver con nuestra situación realmente es la opción más fácil de venir y estar aquí en Estados Unidos luego es una oportunidad también para Magnifica de hacer contactos de conocer a otra gente de estar en bueno pues gente que está haciendo cosas que a ti te pueden interesar a través de proyectos de investigación de papers que esté escribiendo a la universidad conocer a muchísima gente es una oportunidad que no sé nuestra mesa nuestro despacho quien lo tenga en el ministerio en nuestras agencias pues posiblemente no tengamos entonces bueno yo también he conocido aquí pues a muchísima gente luego os contaré un poco cosas que estoy haciendo aquí que de otra forma pues nunca hubiera podido hacerlo luego es una beca pues lo que contaban que tiene una notación económica que es un año que no tienes que preocuparte por el dinero no es como el que se viene aquí a hacer un máster y luego no sabes si se puede quedar o no que si no tienes seguro médico que si no tengo un sponsor que si no encuentro unas prácticas entonces tenemos la ventaja de que bueno pues es una cosa que un proyecto que está financiado efectivamente no tiene nada que ver la vida en Estados Unidos a mí me parece cara quizá Florida donde yo estoy y no es el estado más caro de todos pero desde luego no es barato entonces sí que es cierto que va a depender mucho donde vayáis el nivel de vida que vais a poder tener si queréis restringiros a la dotación que tiene la beca yo he estado hace poco ha sido el Fall Break he estado de viaje en Boston donde la gente he estado bueno pues he quedado con otros becarios Fulbright allí y la gente está pagando 2.300 dólares por una habitación en un piso compartido si os vais a vivir a un pueblo en el medio de Estados Unidos pues por ese dinero tenéis una mansión entonces bueno hay mucha diferencia igual que hay mucha diferencia a lo mejor en el coste de la matrícula de las universidades pero bueno en general lo que dicen todos los becarios que ya habéis estado aquí un año entero es que se puede vivir no tienes que preocuparte por el dinero y es una oportunidad y luego que es algo temporal que yo lo que veo es que yo estoy aquí este año estoy haciendo un montón de cosas estoy aprendiendo muchísimo pero no supone desmantelar tu vida porque nosotros volvemos a nuestro puesto en el ministerio de hecho lo veréis en la convocatoria que tenemos la obligación de volver y estar dos años en nuestro puesto tenéis la oportunidad también yo he venido sola pero podéis venir con vuestra familia si traéis a vuestra familia la dotación económica depende del número de miembros que seáis pues es mayor entonces si veis alguna de las sesiones que está grabada de otras personas que cuentan un poco su experiencia mucha gente se viene con su familia les gestionan igualmente los visados y demás entonces es una opción también que no sé si la habéis comentado pero bueno un poco lo que yo estoy haciendo bueno pues estoy haciendo un millón de cosas aquí esto son algunas fotos así de las cosas que he hecho primero cuando vengáis aquí vais a estar súper arropados la foto esta de la bandera de Fulbright es encuentros que hacen lo que se llaman los chapters que son asociaciones de antiguos becarios estadounidenses pues que organizan actividades para la gente que está en la zona entonces pues esto es en un parque cerca de Tampa en la otra costa de Florida te invitan a la cena de Acción de Gracias para que no estés solo para que veas pues cómo es Acción de Gracias o cómo es Navidad con una con una familia yo estoy aprendiendo a navegar aquí que es una cosa que pensé que no haría nunca yo soy de Valladolid y bueno pues ahora vivo en la playa y aquí todo el mundo tiene un barco y la gente el fin de semana pues sale con su barco entonces bueno pues es una oportunidad que tenemos de hacer cosas que en nuestra vida normal en nuestro día a día pues no haríamos luego bueno pues yo vivo cerca de Orlando están los parques la universidad tiene un montón de actividades de pues el equipo cuando juegan los partidos el equipo de fútbol de hockey sobre hielo un montón de actividades de orientación un montón de bueno como dice animales de lo más diverso cuando vas a la playa el fin de semana pasado ha sido Halloween por ejemplo que ha sido muy divertido pues ver como tengo la sensación de que vivo como en una película con los niños disfrazados que tenían caramelos por la calle bueno tal he puesto una foto de la biblioteca de la universidad porque es cierto que yo estoy haciendo un programa de máster y soy estudiante a tiempo completo y la universidad es otra forma de trabajar es otra forma de estudiar pero requiere esfuerzo y requiere tiempo o sea no estáis aquí de vacaciones la universidad al final es exigente y bueno supongo que depende también del programa que haga cada uno pero bueno esto es un poco lo que a mí me ha dado tiempo a hacer estos tres meses y sobre todo lo más importante es o lo que a mí me hubiera gustado saber es bueno vale pues muy bien ¿y cómo hago yo esto? lo primero es dónde me voy y qué hago yo a veces cuando veía algunas charlas de otros programas y tal la gente tenía clarísimo porque llevaba un montón de tiempo trabajando con una institución y bueno yo tenía clarísimo nada les escribí enseguida conseguí una carta de invitación enseguida conseguí la admisión yo estaba perdidísima di un montón de vueltas tenía varios proyectos abiertos y tal aún así se puede pero hay que empezar ya a mirar cosas tenéis que ir un poco discriminando qué universidades os pueden interesar qué universidades no el tema de los plazos es importante y los requisitos yo os recomendaría que no os entraseis solo en una universidad porque os puede pasar luego a lo mejor que en el último momento pues no os admitan y ya es demasiado tarde para empezar el proyecto o empezar el proceso de admisión en otras universidades pero sí que es verdad que si tenéis un montón de universidades abiertas un montón de opciones de prácticas pues al final es como muy abrumador entonces sí que es importante no tener digamos todos los huevos en la misma cesta pero tener o sea una serie de opciones y al final bueno pues uno de esos proyectos irá madurando respecto al tema del inglés sí que es verdad que la comisión nos ofrece la oportunidad de hacer el examen pero yo sinceramente no encontré ninguna universidad que me admitiera sin un examen del TOEFL entonces lo primero que yo hice porque lo necesitaba para que me admitieran en cualquiera de las universidades desde el MIT hasta la universidad estatal del pueblo más perdido que os podáis imaginar a los estudiantes internacionales les suele pedir un TOEFL un I8 bueno lo que sea entonces yo creo que sí que es conveniente que elijáis un poco vuestras universidades o vuestras opciones veáis que os piden y si podéis cubrirlo con un examen en mi caso fue un consejo que me dio una antigua becaria del misma fue lo primero que me quité de encima y fue lo primero que necesité para iniciar el proceso de admisión en las universidades luego respecto cómo conseguir prácticas si hacéis esta opción y no conocéis nada yo os diría que preguntéis o sea yo escribía 500 personas distintas a través de LinkedIn todos los centros de investigación que se me ocurrieron que estaban relacionados con lo que yo quería hacer en muchísimos me respondieron en muchísimos me invitaron no tengáis miedo de preguntar sobre todo cuando cuentas un poco oye pues mira yo soy funcionario de esta institución voy a pedir os tengo un proyecto para hacer una beca fullbright os va a abrir muchísimas puertas y os van a contestar de sitios donde jamás penséis que jamás pensabas a lo mejor que ibas a tener una respuesta entonces no tengáis miedo de preguntar porque es verdad que en Estados Unidos mis compañeros en el máster todo el mundo hace prácticas tengo compañeros en la NASA tengo compañeros en Marolíneas en el centro Mitre en muchísimos sitios entonces no tengáis miedo de preguntar respecto a tener un backup plan es un poco lo que lo que os comentaba de no tener yo tenía un proyecto montado también el año pasado había todavía cierta incertidumbre con el tema de la formación online y yo inicialmente iba a estar todo año en un sitio haciendo prácticas y formación cuya parte era online y una semana antes de que se terminara el plazo pues se decidió que ya no se aceptaba la formación online y bueno pues como que todo el proyecto que tenía se me cayó y tuve que rescatar o que rehacer un poco las cosas entonces no está de más que tengáis pues eso no miles de opciones pero sí que tengáis un par de cosas más o menos atadas por lo que pueda pasar en el último momento luego mi consejo es que aprovechéis los recursos que tiene la comisión Fullbright de verdad os van a ayudar muchísimo si estáis pervidísimos de mira no tengo ni idea de dónde empezar a buscar creo que mi primer correo a la comisión fue no tengo ni idea de dónde empezar a buscar no tengáis miedo de preguntar porque os pueden ayudar muchísimo entonces mi consejo es que bueno pues que lo uséis ¿no? y luego todo esto yo sobre todo no sé si es porque mi situación personal estaba muy perdida al principio yo le dediqué gracias a mi historia le dediqué muchísimo tiempo muchísimo esfuerzo a elaborar el proyecto a mí me costó me costó mucho me pasaron como varias cosas por el camino entonces merece la pena muchísimo o sea yo no me arrepiento para nada del esfuerzo que invertí pero sí ser sincera con vosotros que es algo que requiere tiempo y requiere bueno pues pensarlo mucho darle muchas vueltas y demás y luego que aprovechéis la experiencia o cuando cuando os hagáis vuestro proyecto yo creo que de esta beca puede sacar como mucho provecho tanto a la parte académica la posibilidad de volver a estudiar yo cuando acabe la carrera nunca pensé que fuese a volver a estudiar pues ahora mismo el tema del factor humano pues tiene mucho que ver con la psicología la medicina no me imaginaba la posibilidad de volver a clase volver a los exámenes a las entregas pues es una oportunidad de formarnos en el caso de Embry Reader es la única universidad aquí en América que tiene un programa propio de factores humanos tanto a nivel de undergrad de master como de PhD o sea es una universidad que da toda la formación de a todos los niveles en factores humanos están haciendo muchísima investigación con muchísima inversión en temas por ejemplo de conducción de coches autónomos bueno tienen unos recursos que no os podéis imaginar y luego también la parte bueno la parte profesional ¿no? de lo que nosotros podemos aprender aquí que no podríamos aprender en nuestro puesto en el ministerio en la agencia correspondiente y luego pues tiene yo creo también una parte de experiencia personal la oportunidad de vivir en otro país de aquí las cosas se hacen distintas yo no pensaba que me fuera a sorprender tanto porque bueno no sé Estados Unidos tampoco es un país tan distinto si habéis viajado mucho parece que al final todo es lo mismo y tal pero bueno aquí la gente hace las cosas de otra manera y yo creo que está muy bien ver otra forma de enfocar las cosas otra perspectiva y quedarse con lo bueno que lo tiene entonces bueno eso era un poco así las cosas que yo quería comentar con vosotros no sé si tenéis preguntas o no sé como a través del chat entiendo que las pueden hacer Victoria sí muchísimas gracias Andrea una presentación súper interesante seguro que les ayuda muchísimo a los potenciales candidatos que tenemos en la sesión y sí a través del chat o del cajetín de preguntas y respuestas cualquiera de los dos métodos podéis preguntarnos todo lo que queráis bueno luego perdón Victoria os he dejado mi mail también si tenéis si necesitáis ayuda si queréis preguntar cualquier cosa pues tenéis mi mail para lo que necesitéis y os puedo ayudar si hay algo que queráis preguntar de verdad sin ningún problema escribidme y yo os intento ayudar en todo lo que pueda pues sí no desaprovechéis esa oferta porque la experiencia de alguien que ha pasado por el mismo camino siempre es súper útil ayuda muchísimo nadie se anima venga tenemos que ver con la cantidad de cosas que os hemos contado alguna duda os tiene que haber surgido ya pensando yo aprovecho mientras alguien hace alguna duda me adelanto alguna duda administrativa que pueda haber y por recuperar una cosa de las que ha dicho Victoria en la presentación que eso como requisitos de admisión ya sabéis que son dos años de antigüedad reconocida de servicios en la Administración General del Estado y de prestar de estar en este momento prestando servicios en una de las tres entidades que la convocamos en y esto es un detalle importante que viene en la convocatoria pero que puede pasarse por alto en en provisión definitiva del puesto es decir que no mediante comisión de servicios que vengáis de otra institución sino que sea en previsión definitiva en la institución en la que estáis en el momento de solicitar eso es lo más lo más importante ya sabéis como no perdón ah no nada y ya eso simplemente que ya sabéis como os ha contado tanto Victoria Sara y Andrea que que os vais en licencia por estudio es decir no os mantenéis vuestro puesto para para vuestra vuelta y percibís las remuneraciones básicas es decir el sueldo y los trienios no así los complementos el complemento de destino el complemento específico porque se entiende que durante ese tiempo no se está no se está ocupando efectivamente el puesto pero sí que se mantiene el puesto por supuesto y las y las retribuciones básicas gracias gracias Fernando una pregunta que nos ha surgido con otros programas que tenemos para funcionarios si el tema si el periodo de prácticas cuenta en el total de los dos años de antigüedad claro yo entiendo que sí porque en el caso de que si se presentara algo así lo estudiamos al hacer los vídeos lo estudiaremos a fondo así que no no dejes de hacer los vídeos por eso pero entiendo que sí porque lo que se dice en las bases reguladoras es que es antigüedad reconocida y cuando el periodo de prácticas el periodo de fundiría de prácticas si una vez que entráis una vez que tomáis posesión habéis solicitado el reconocimiento de servicios previos es un reconocimiento de servicios previos efectos de antigüedad es el mismo concepto que se utiliza en las bases reguladoras así que entiendo que sí que los meses que se hayan reconocido como servicios previos una vez que sois nombrados como fundidos de carrera cuentan para ese periodo de antigüedad a ver Ignacio pregunta cómo están las restricciones COVID en Estados Unidos a ver Andrea te podrá contar luego su experiencia personal en este momento están desde nuestro punto de vista están mejorando mucho el tema en el sentido de que hasta ahora o sea Andrea por ejemplo era necesario conseguir lo que llaman el National Interest Exception Authorization para ir a Estados Unidos o sea tenían que darte una autorización especial porque si no siendo del espacio Schengen no podías viajar a Estados Unidos esto a partir del 8 de noviembre ha desaparecido ya es simplemente hay que tener la vacunación completa eso sí el programa de vacunación completa y hacerse un test de antígenos o de PCR en los tres días anteriores al viaje pero está mejorando una vez allí pues cada Estados Unidos es que es enorme entonces depende de los sitios de los estados hay unas restricciones u otras normalmente la mayoría de las universidades están volviendo a presencial por lo menos a un sistema híbrido parte presencial parte virtual pero los campus por lo que nos dicen los becarios han recuperado buena parte de su vida y más o menos se está volviendo a una relativa nueva normalidad ¿cómo lo ves tú Andrea? Sí bueno yo creo que depende muchísimo del estado en el que estés en Florida el COVID no ha existido es un invento del gobierno bueno aquí yo no he visto mascarillas ni ahora ni cuando llegué aquí no hay mascarillas no hay aforos la sesión la semana pasada estaba en un concierto multitudinario como totalmente pre-COVID sin embargo hace un par de semanas estuve en los estados en Boston New Hampshire bueno Massachusetts Maine me han pedido el certificado de vacunación en todos los hoteles me han pedido certificado de vacunación para comer en restaurantes incluso en exteriores depende muchísimo las normas son o muchas son estatales pero en general en Estados Unidos se está haciendo vida normal mascarillas yo he visto cuando vuelas en avión y en algunas universidades sé que sí que en los interiores se pide pero en general la sensación que yo tengo es que el país está funcionando con absoluta normalidad y eso a partir del día 8 se permiten los viajes de europeos que hasta ahora la gente que nos hemos venido la familia no podía venir o no sabíamos si iba a poder venir y a partir del día 8 con esas condiciones de estar vacunado y una PCR se puede venir Julia pregunta nos podéis indicar cuántas personas se suelen presentar a la convocatoria pues mira tenemos respecto a las agencias tenemos muy poca muy poca experiencia porque es el segundo año que se convoca entonces respecto al ministerio más tiempo lo que pasa es que últimamente los últimos años con el tema de la pandemia pues son un poco representativos digamos yo creo que puedes pensar que a lo mejor hay 3-4 candidatos para cada beca aproximadamente lo cual es aproximadamente es realmente un chollo o sea las becas Fulbright normales abiertas tenemos unos 20 candidatos por beca como mínimo por lo cual las posibilidades de conseguirlas son muchísimo más elevadas que un programa general desde luego por el tema de cuánta gente se presenta yo no dejaría de intentarlo Alejandro pregunta muchas gracias por esta sesión y por la información dada ¿es posible elaborar un proyecto en base a una colaboración con un grupo de investigación específico o es obligatorio un plan de estudios con matrículas en asignaturas en la universidad de destino? a ver no como hemos comentado lo que pasa es que nos hemos dado mucha información hay tres modalidades de beca ¿vale? esto si entráis ahora en Fulbright.es en programas y becas becas para españoles tenéis las convocatorias del año pasado que en este punto concreto no han cambiado ¿vale? podéis consultarlas ahí la parte de formación académica a tiempo parcial y realización simultánea de prácticas tienes que tener un pequeño componente de estudio pero realmente con una sola asignatura sería suficiente esto es básicamente también por el tema de los visados porque tenéis que tiene un componente académico ¿vale? entonces realmente si a ti lo que te interesa es la colaboración con un grupo de investigación específico monta el programa monta tu proyecto a través de eso y habla con ellos mismos porque probablemente cerca donde estén ellos haya alguna universidad algún centro en el que puedas matricularte de una sola asignatura complementaria al proyecto ¿vale? no sé contestado si no pide más aclaraciones ¿vale? tenemos otra pregunta aquí también es verdad que yo creo que hay gente del mismo que fue un poco con esa idea yo creo que también cuando no tienes un objetivo de titulación quizá no necesitas pasar por todo el proyecto todo el proceso de admisión en una universidad si solo quieres hacer una asignatura yo por ejemplo lo valoré también en algún momento me puse en contacto con una universidad de Oklahoma y si solo quería hacer una asignatura no tenían que admitirme como alumno a tiempo completo no tenía que hacer pues todos sus exámenes entonces quizá sea una forma más sencilla de acceder a una universidad sí en efecto claro tú no vas a titularte vas a coger una o en algunos casos dos asignaturas nada más entonces el proceso es diferente es más ellos te invitan a participar en esas asignaturas no necesitas aceptar el proceso de admisión pero estos casos concretos yo os aconsejo que entréis en www.fluret.es en la parte inferior izquierda donde pone quieres estudiar en Estados Unidos que nos mandéis un pequeño mensaje a través de asesoría académica porque ya podemos estudiar vuestros casos concretos e informaros más en detalle preguntan los temas de investigación o prácticas en Estados Unidos tienen que estar o se prioriza que estén directamente vinculados al trabajo administrativo o al puesto actual a ver se prioriza que estén relacionados con sí con tu puesto de trabajo o con lo que tú creas que vas a poder hacer a la vuelta en todo caso es una beca de formación y perfeccionamiento técnico profesional de personal al servicio del ministerio o de las agencias con lo cual tiene que ser algo relacionado con lo que estáis haciendo en este momento o con la carta de apoyo de vuestro supervisor lo que se pretende que hagáis a la vuelta con lo que hayáis estudiado o investigado en Estados Unidos pero sí de hecho aparte de las cartas de referencia sí que es muy importante también en algún momento se va a pedir una carta de invitación una carta de apoyo por parte de vuestro supervisor ¿vale? o sea tampoco queremos nadie tener problemas dentro de la administración y lo lógico es que vuestro supervisor directo apoye el proyecto que vais a hacer también vais a estar fuera pues a lo mejor 12 meses vais a dejar un hueco ahí es importante que la unidad en la que estéis o el departamento considere que merece la pena ese sacrificio que están haciendo sí eso es muy importante porque la licencia por estudios luego el procedimiento de solicitud una vez que se conceda la beca evidentemente la van a conceder pero la firma formalmente la va a firmar vuestro superior jerárquico entonces es muy importante que desde el principio esté informado informado de eso y claro que vuestro proyecto se incardine a lo mejor no necesariamente con el puesto concreto que en este momento desempeñáis pero sí evidentemente con los objetivos con las funciones con las materias de la organización y de lo que va a ser vuestra carrera en el futuro o sea no necesariamente en la comisión de valoración va a valorar el proyecto por sus propios méritos y como explica la convocatoria se puntúan distintos aspectos y uno de ellos es la aplicabilidad a España del proyecto pero claro esa aplicabilidad se entiende en el ejercicio de las funciones que vais a desempeñar en vuestro puesto actual en vuestra carrera futura en la organización a la que pertenecéis entonces eso sí que es importante o que sí que esté sí que esté vinculado porque este programa lo vemos las unidades de recursos humanos de las tres organizaciones lo vemos como parte de la formación de los empleados públicos y como tal la formación es una oportunidad de desarrollo profesional personal pero también una oportunidad de desarrollo del conocimiento colectivo de la organización entonces sí que os recomendamos que conjuguéis eso en las propuestas y que luego en el comité de selección lo expliquéis en ese sentido porque es el contexto en el que estamos la razón de ser de esta beca creo que hemos respondido a todo lo que se ha planteado hasta ahora algo más María, Noema, César queréis añadir algo o despediros por mi parte nada más animar a todos que es un trabajo importante hacer un proyecto pero oyendo a Andrea dan ganas de ir corriendo así que muchas gracias a todos y a Nibaro yo creo que ya sí que estoy ¿me escucháis bien ahora? escuchamos sí he tenido muchísimas dificultades para entrar pues nada yo daros las gracias por haber organizado esta reunión Victoria y equipo y también especialmente a Andrea por habernos hecho ahora un resumen de los tres meses que lleva ya aquí viviendo y espero que lo siga disfrutando todo lo que te queda ve aquí en los participantes a bastantes compañeros de AESA así que nada animaros y cualquier duda pues por aquí estamos fantástico bueno pues si no hay más preguntas contamos hasta tres y desconectamos muchísimas gracias María Fernando César Noema por acompañarnos y sobre todo por hacer posible este programa de becas que sí es una oportunidad es una oportunidad única que todos los que van vuelven encantados con la experiencia entonces pues esperemos seguir podiendo ofrecerlo muchísimos años pero pedirlo porque además si no lo pides un año a lo mejor lo consigues el primer año pero puedes conseguir el siguiente en gran parte del trabajo ya lo tienes ya lo tienes hecho pues muchísimas gracias a todos y y nos vemos ya ah una cosa que no hemos dicho que es importante bueno no sé si has dicho Sara o me he despistado yo dentro de la convocatoria de las convocatorias que están cerradas del año pasado hay un cartelito donde os podéis apuntar para que se os avise cuando abre la siguiente convocatoria vale o sea simplemente registrados podéis poner vuestro nombre vuestro correo electrónico y en cuanto abra la convocatoria 2022-2023 recibiréis un correo electrónico avisándoos de que ya está abierto el plazo de solicitudes vale entonces eso es importante para que no tengáis que estar muy pendientes ya sabéis que cuando salga os avisamos vale bueno pues gracias por vuestra atención y buenas tardes esperamos conoceros pronto eso es buenas tardes adiós buenas tardes chao un abrazo a todas muchas gracias adiós gracias